para el próximo mundial los cuatro cupos y medio que tienes una américa será dividido de la siguiente forma argentina chile brasil y colombia estos cuatro equipos van clasificar directamente el mundial entonces los clasificados serán brasil uruguay argentina chile va a entrar chile y colombia el otro es uruguay está clasificado ya entonces ese para mí son los clasificados ahora pero está afuera pregunta puntual reinaldo tú ves a jordio reina jugando el mundial con la selección sí 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 lo es sí o sea para ti se llega a aclarar todo una pregunta si paolo guerrero de repente ahorita no lo ve o de repente no va claudio pizarro iría o no y ese sí este sí claudio sí claro sí en serio está seguro de verdad sigues considerando que paolo guerrero no estará en rusia contrario a lo que dijo no 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 pero aquí hay una cosa eh una cosa es ir al mundial otra cosa es jugar en el mundial yo te hablo si va a jugar el mundial no lo veo jugando no lo ve jugando no lo ve jugando se ratifica reinaldo dos santos qué es lo que va a pasar con el partido perú francia 15 minutos de ajuste pero jugando de esta forma le gana a cualquiera le gana a cualquiera le gana a cualquiera le gana a cualquiera apoteósico reinaldo esta vez vamos a apostar por ti argentina se juega la vida con croacia si pierde podría quedar fuera messi se perdió un penal todo el mundo critica y critica para la colonia argentina en perú qué ves qué ves argentina le va a pasar por encima de croacia es alentador muy bien francia inglaterra es la final si francia inglaterra va a ir a la final ahora te pregunto francia le gana a inglaterra o inglaterra francia y yo creo que la gana inglaterra francia inglaterra es campeón el mundo hay otro con más dinero con mucho más dinero se quiere llevar y hay clubes de si se va si se va de perú se va a asia pero puntualmente tú ves a ricardo garek entrenando a perú en la próxima temporada sí o no o se quede en argentina no no lo veo estás tratando de decir que alan garcía que hasta ahora se está librando de la justicia se complicaría legalmente su situación y podría ir se va a complicar legalmente ustedes van a escuchar hablar mucho de esto aunque en el presente momento no lo veo que ahorita está no hay problema con él no hay problema con él no está complicada su situación está complicado no no se va a hablar mucho de de que lo iba detenido sí pero él es el siguiente él es el siguiente o sea para ti a la garcía va preso va preso muy bien es las predicciones de reynaldo keiko fujimori saldrá limpio saldrá limpia de casos de corrupción yo la veo pasando el año bien la veo pasando el año bien ahí con una que otra acusación y va acusación viene pero va a terminar el año bien 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 otra de las preguntas que me hacen es que si fujimori se mantiene en libertad o lo podrían regresar digamos tras las rejas no no lo van a regresar no lo van a regresar o sea que puede yo no lo veo preso no lo veo preso tu pregunta quisiera saber si el presidente ppk acaba su gobierno si él termina su periodo me imagino pero por qué no me refiero a porque como hay tantas tantas cosas que se ve que el presidente no no ayuda entonces de repente le hay un golpe de estado algo para mira te voy a decir una cosa él termina su periodo de gobierno satisfactoriamente y se retira mira y satisfactoriamente satisfactoriamente la próxima elección será el dos mil dieciséis pero ahora dos santos ya no dice que será que hay con la ganadora sino oyanta en una reelección va a terminar bien los cinco años y repite y sigo afirmando que es una dictadura y será y eso en la historia la historia se lo va a contar de esta forma lo va a relatar de esta forma capriles va a terminar negociando ahora porque es lo que lo que le va a quedar a él ahora en este momento pero te digo una cosa vuelvo a repetir este es el último periodo de un gobierno chavista y será un periodo muy breve entonces nicolás será conocido como nicolás el breve reynaldo vamos rapidito dijo que el 2018 te casas sí o sí vamos a verlo para que después lo corrobore y con la borchela y la negrita y arizada se casan o no se casan aquí se casan familia extensa y grandes oh cuantos hijitos van a tener cuantos cuantos morochitos dos 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 chiquitos mira que bonito dos hijitos dos hijitos y lo dijo el profeta como ves esta relación de 10 años de más años se casan no es una relación de cuatro años cuatro años cuatro que exacto eres reinaldo pero porque cuatro años y los vemos también tan felices disfrutando es lo que se ve lo que se ve son cuatro años es mostrar una relación cuatro años no más de cuatro años puede ser incluso menos dos 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 tres años cuatro meses para disfrutar su relación y su amor porque según reinaldo dos santos en a los cuatro años cada uno para su casa qué es eso bebé familia perdón bendición señores boca de todos los dos santos está diciendo al mostrarnos esa carta de que existe la posibilidad de que paolo guerrero y taiza leal sean papás en el dos mil diecinueve eso siempre estuvo ahí desde el año pasado yo vengo pronosticando es que los dos no estar juntos y que ella va a estar embarazada que ha mostrado que se dice esa carta que significa habla de familia pero habla de una familia con dinero una familia exitosa y feliz y el niño que esté en los brazos significa bueno si hay un niño en ese caso sería una niña primero niña todavía lo dice reinaldo ojalá después viene un niño ah viene un niño también dos dos maju reinaldo besitlo este treinta regresará a londra como la novia oficial de paolo guerrero sí o no por los clavos de cristo no pero no puede ser porque en las redes se comenta y prensa también que ya habrían regresado ellos no los veo junto a futuro no va a tener un hijo pronto no te puedo asegurar si está embarazado ahorita eso sí no pero que va a tener un hijo entre este año y el próximo es seguro que sí pero que buena noticia definitivamente porque porque muchos se ha estado especulando compañeros y por comentarios de terceros de cuartos de quintos decían que vanessa y jorge forzais se habían separado que estaban en crisis de matrimonial que ves reinaldo están en crisis se han separado o siguen juntos no 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 se han separado están juntos pero si hay una crisis ahí una crisis solucionará o no se va a solucionar se va a solucionar la crisis por supuesto que se va a solucionar la crisis bueno yo creo que se tiene que solucionar por ricardo si sale embarazada es porque hay una reconciliación